El Quina que nace el año 2004, inicialmente como un trío, integrando poco a poco a nuevos y destacados músicos locales hasta conformar lo que es hoy una sólida institución con ocho integrantes y que hoy día nos van a deleitar con lo mejor de su repertorio. Veinte años de trayectoria para estos amigos que en la lengua quechua son un nido de cóndores. Hoy día, en este homenaje a las mujeres, saludamos en este escenario a estos grandes amigos, ¡Gipaña! Hola, buenas tardes. Sí, sí. Hola. Buenas tardes, amigos. Bueno, estamos contentos de estar participando hoy en Conmemoración de la Mujer. Vamos a entregar un poquito algunos temas originales y algunos covers y vamos a comenzar con una estrella y voy a tomar. Chau. ¡Gipaña! Sí, sí. ¡Gipaña! ¡Gipaña! ¡Gracias! 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 Ok, aquí estamos los amigos de Xipaya por largos años de estar acá en mi cuña en realidad ya van a cumplirse 12 años de que no tocamos en el escenario de la plaza pero ya llegarán estos días de cambio donde todos queremos tener un espacio en mi escenario no solamente por ser amigo a compás es un momento donde la política tiene que cambiar por ende esto se lo voy a decir para todas las mujeres todo me habla de ustedes las mujeres de en mi cuña deja volar mi vida junto a tu vida quiero sentir tu sueño dentro de mi alma todo me habla de ti todo me habla no puedo ya vivir siendo dos caricias y tú no estabas y tú no estabas y tú no estabas y tú no estabas miles de sueños miles de sueños mueren con tu partida se van llenando solos mis sentimientos como me habla de ti como me habla no puedo ya vivir tus caricias tus caricias y tú no estabas 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 Música Junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro de mi alma ¿Cómo me habla de ti? ¿Cómo me habla? ¿Cómo puedo ya vivir sin tus camisas? Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Miles de sueños mueren con tu partida Se van quedando solos Y se llaman solos ¿Cómo me habla de ti? ¿Cómo me habla? ¿Cómo puedo ya vivir sin tus camisas? Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Muchas gracias Y es para mi cuidad De toda la vida Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial cuando celebramos el Día Internacional de la Bolivia! ¡Gracias!